El portal de noticias de Cundinamarca presenta La noticia del momento ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cundinamarca! Con el patrocinio de... ¡Buen día y bienvenidos! Bienvenidos a Jope, les esperamos por atenderlos con nuestros platos gourmet Estamos ubicados en el barrio El Alto, a media cuadra de la calle 15 Hagan sus reservaciones al teléfono 031-8261-493 Y nos pueden escribir al WhatsApp al 311-896-3504 Sí, efectivamente, pues agradecer a este espacio que nos permite Como institución, como Instituto de Cultura y Turismo del Departamento Comentarles que tendremos a finales del mes de enero Nuestro ya tradicional festival y reinado de La Panela en el municipio de Villeta Allí tendremos la celebración de los 40 años de este importante festival Que ha reunido alrededor de este producto agrícola Pues a la belleza femenina El año pasado tuvimos la participación de más de 24 departamentos En este momento todavía tenemos aberta la convocatoria Y de la mano de nuestro alcalde pues hemos venido trabajando el tema Y desde luego el Instituto Municipal de Turismo de Villeta Desde la gobernación en cabeza del doctor Jorge Emilio Rey Ángel Hemos querido darle un impulso a este gran proyecto Que se ha venido desarrollando por 40 años Y allí dimos un aporte económico para esta realización de esta versión número 40 Pero también dimos una asesoría técnica Que permitió que por primera vez el municipio de Villeta Recibiera 20 millones del Ministerio de Cultura Para el apoyo a este festival Porque el día sábado se celebra allí una muestra folclórica Y a partir de esa muestra folclórica el Ministerio dio este aporte Así pues que es muy grato para nosotros Decir que gracias a la gestión del instituto Al trabajo articulado del Instituto de Turismo de Villeta Del alcalde y desde luego a nuestro gobernador Logramos alumnar más recursos del nivel nacional Para que esto se pueda desarrollar con un gran éxito Así pues que a todas las candidatas Que van a participar por los mejores éxitos A todos los departamentos que aún quieran participar Está abierta la descripción Y bueno, queremos también invitar a todos los ciudadanos Que nos siguen en este momento a través de este medio de comunicación Para que el fin de semana del 27 se desplacen a Villeta Que disfruten de Tierra Caliente Que disfruten de la ruta Dulce Aventura Tenemos sitios muy importantes en Imaima, en Tobia, en Nocaima, Vergara Muy cerca a Villeta para disfrutar de atractivos turísticos Y desde luego en el mismo municipio de Villeta ¡Gracias! ¡Gracias!